La presidenta municipal, Estefania Mercado, reafirmó su compromiso de trabajar en coordinación con el Estado y la Federación para garantizar la seguridad en solidaridad. En una reunión con el general Fidel Mondragón y el coronel Carlos Lara Camargo, destacó la importancia de sumar esfuerzos con la Sedena y la Guardia Nacional para construir entornos de paz. Señaló que la seguridad es prioridad y que trabajará sin descanso para atender las causas de la violencia y lograr la tranquilidad en el municipio.